Las campanas suenan ya, porque viene Navidad. Vamos todos a cantar, ya llegó la Navidad, viene ya con su cantar, viene ya la Navidad. Las campanas suenan, porque es Navidad y las trompetas, que las trompetas sueñan. Que las trompetas sueñan más, porque viene Navidad. Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca, nunca volverá. Te canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca volverá. Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar. Campanitas suenan ya, porque viene Navidad. Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar. Canten todos, canten ya, porque viene Navidad. ¡Feliz Navidad para todo el Salvador! Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca, nunca volverá. Te canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca volverá. Te canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca volverá. Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar. Oye, las trompetas están sonando, pues el niño está llegando. Viene ya la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca. Báilala, gozala, vívela Las ganas suenan ya, hoy me viene Navidad ¡Feliz Navidad, de que sea su orqueza santiagueña!